Hola, mi nombre es Ito Bisonó, Ministro de Industria, Comercio y MIPIME de la República Dominicana. El próximo sábado 5 de noviembre, en la ciudad de New York, se estará realizando el Seminario Internacional de Líderes Católicos, donde tendré la oportunidad de compartir mis vivencias como católico en la vida pública. El liderazgo cristiano es cada vez más importante en el escenario político y social. Acompáñame. Espíritu Santo, mi alma tiene sed. El liderazgo cristiano es cada vez más importante en el escenario político.